Sí, es una bendición. Una bendición muy grande. ¿Tú eres guadalupana, Margarita? Soy mexicana, soy guadalupana. ¿Alguna vez le has pedido algún favor? Pues siempre le pido que estemos bien todos. Un favor como tal, no, pues siempre me encargo a la Virgen. Te ha hecho un milagro, has vivido algo en carne propia. Pues el tener la vida yo creo que ya tiene mucho que ver. ¿Qué le agradeces este año, Margarita, a la Virgen? Este año, bueno, le agradecemos que siempre está, siempre está presente y que, pues, a pesar de todas las cosas que han pasado, nos conserva con el espíritu, ¿no? Oye, Margarita, nos ha sorprendido mucho que has bajado mucho de peso. Ah, sí. Ha sido una inspiración para muchas mujeres. Ay, muchas gracias. Pues de eso se trata el asunto, de que la gente te vea que tú haces el esfuerzo para que vea que así se puede. Pero sobre todo porque lo quieres tú, no para ti, no por alguien más. No, por supuesto que no, para mí. Como debe ser. Claro. Tú primero, tú primero. ¿Cuántos kilos has bajado, Margarita? 13 kilos. ¿Alguna dieta especial? Pues sí, llevo una dieta sin carbohidratos y sin azúcar. Y creo que con eso ya... Oye, y en esas fechas yo creo que es complicado, ¿no? Estarse poniendo dieta y justamente reducir un poquito la comida porque están las posadas, está el pan de muerto, está pura comida. Todo eso probé, o sea, la cuestión es probar, nada más, no atascarte de comerte un pan de muerto completo, no. Lo compartes con la familia un pedacito y ya lo probaste. ¿Y no te han salido pretendientes, Margarita? No, hasta ahora ve, vamos a buscar qué están esperando. Pues muchas gracias. No, al contrario, que pases una bonita Navidad. Igualmente, gracias. No les puedo detener, pero... No, con mucha felicidad. Gracias. Ya saben que los quiero mucho. Y nosotros a ti. Gracias.